Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Sakura, 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 Sakura Tú eres la máquina y la máquina del baile Si no tiene a nadie, vete pa' mi brazo caile Vete, 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 vete Así fue un delito eso de que estas hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el tope, 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 perdóname Se lo tenia que decir Sakura, no te llamas de donde tu eres Dame el número para estar contigo Un detalle, detalle y yo Yo para estar contigo Un detalle, detalle y yo Es como vuelco en la gás Yo para estar contigo Un detalle, detalle y yo Mis pais 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 En un ram, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam Te gusta como muebles de ram, pam, pam Y me lleva piñan Me gusta como muebles de ram, pam, pam Me gusta como muebles de ram, pam, pam Y me lleva piñan Me gusta como muebles de ram, pam, pam Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 va arriba porque tú te ves bien Dura, mamita, te fuiste de libertura, mira como brilla tu pierna Dura, dime, no, dímelo como qué Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no quiere a nadie, vente pa' mi brazo caile Tiene que tener el aire, vente pa' mi argentina, tú me towers Eso es poderoso, a veces cada lo demais Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito eso de que estás hermosa De arrestar mi camale, te pongo la yesposa Tienes el tope, tope, tope Perdóname, ya te lo tenía que decir No te llamas de donde tú eres, chame el número, pa' estar contigo en el trague, trague y yo Yo pa' estar contigo en el trague, trague y yo Eh, me lo tenía que decir la cura Yo pa' estar contigo en el trague, trague y yo Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente me afineando en un ram, pam, pam Me dejen esa curva, le doy pam, pam Cuando tú respetando se tapa como este Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente me afineando en un ram, pam, pam Me dejen esa curva, le doy pam, pam Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente me afineando Me gusta como muebles de ram, pam, pam Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente me afineando Me gusta como muebles de ram, pam, pam, pam Me gusta como muebles de ram, pam, pam, pam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!